Para ver si así, para tú, te puedo, te puedo yo olvidar. Olvidaré, yo no te quiso saber, si lo jurarás tú. Y aquí estamos cantando y bailando con Víctor Poe. Olvidaré, yo no te quiso saber, si lo juraré, 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 si lo juraré. Olvidaré, yo no te quiso saber, si lo juraré, si lo juraré. Olvidaré, yo no te quiso saber, si lo juraré, si lo juraré. Cantando y bailando con Víctor Poe.